Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Corrijo, México, no va a sacar de manos ahora Mechefok, toca atrás ahora para Daniela Mesa, servicio para Jesser Espinosa, tiene la pelota Natalia Colli, esta que mete un grotazo arriba, atención, le quedó el rebote a Monserrat Saldívar, avanza Ali Soto, la número 10, Alex que va a tocar arriba para Maribel Flores, sigue Maribel, ahí se mete, la llave de piso, esa pelota ¡Gol! ¡Señoras y señores! Apareció el primer tanto de México y devine quién lo marcó Javier Tatianita Flores abriendo el marcador Señores, señores, pero qué asistencia espectacular, el pase de la muerte de Maribel Flores para que apareciera Tatianita Flores y marcara el primer tanto del partido, Tatiana Flores abriendo el marcador va a 5 Sí, nuevamente el córner, Gisera, arriba al área, que bien se tome, arriba esa pelota ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Y apareció el segundo de México aquí en las Spores! ¡La señorita Ali Soto con la dorsal número 10, chiquitica esta! ¡Pero se elevó por los cielos! ¡Y apareció el cabezazo! ¡Señoras y señores! ¡Marcando la segunda anotación de México! ¡Esta chiquitica que se eleva solita! La pelota que la tiene ahora Michelle Fo Michelle de Covira para Daniela Mesa Servicio para Natalia Colling Le metió un centro de rival al área ¡Atención para Tatianita Flores! Toca atrás para Ali Soto ¡Ali Soto arriba! ¡Ali Soto arriba! ¡Ali Sani! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Y le quedó a Ali Soto la número 10! Aparece marcando doblete Y el tercero para México aquí en las Spores Transmitiendo la pasión del fútbol ¡Qué viva la chiquitica! ¡Felta arriba para Tatiana Flores! ¡Se viene Tatiana por el cuarto! ¡Tatiana! ¡Saperota! ¡Gol! 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 ¡Señoras y señores! Les cuento muchachos que marcó gol el Manchester City Y marcó gol México Tatianita la hermosa mexicana Un pase al vacío que viene ¡Qué definición! ¡Qué frialdad la hora de definir prácticamente! En el punto penal Una asistencia de Ali Soto Llegó la definición de pie derecha Sobre el costado izquierdo Que defiende Paloma ¡Oh qué señor! Nuevamente México con Ali Soto En vivo para Tatianita Flores Corre Tatiana Se mete al área ¡Va a meter un centro arriba para Maribel! ¡Maribel esa pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Y aparte de goleadora Tatianita Flores También es asistidora ¡Qué asistencia espectacular de Tatianita Dentro del área de pierna zurda! ¡Arriba esa pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Y aparece el sexto tanto de la escuadra mexicana La señorita Ali Soto La número 10 ¡Qué gran asistencia! La pelota que le quedó a Maribel Flores en el área Y asiste Alice Y asiste Alice Que no perdona a esta chica ¡Esa nuevamente el conjunto mexicano! ¡Pelota arriba para Tatiana Flores! ¡Se viene Tatiana a definir! ¡Tatiana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Tatianita Flores Pero qué señora para definir Espectacular De pie derecha dentro del área Una asistencia nuevamente de Ali Soto ¡Qué combinación entre estas chicas letales! ¡Esa combinación! Natalia Colli Con la camiseta Número 4 Recuerden que después de este partido Se viene El compromiso del Salvador Muchachos Ante Puerto Rico Vamos a ver Le va a pegar Natalia Colli Se puede venir el octavo de México Atento La número 4 La capitana defensa central Se viene Natalia 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 ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Y apareció! La rosal número 5 Giselle Espinosa Se viene de pierna zurda Atento muchachos Se viene Giselle Giselle arriba ¡Qué efecto cogió esa pelota! ¡Uy! ¡Le quedó arriba! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Apareció el noveno de México Aquí en las Spores Deiri Ramírez Con la dorsal Número 14 No podía Interceptar esa pelota Paloma Peña Pero la pelota arriba Se viene México Por el décimo Mala salida Dominicana ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Décimo gol para México! ¡Pero qué golazo de larga distancia! ¡Espectacular! ¡Espectacular! De pierna zurda Laila ¡Cirda! ¡Qué golazo se marcó! ¡Espectacular! Sobre el palo Izquierdo de Paloma Peña Una pelota fuerte Arriba Laila Marcando el décimo gol ¡Qué goleada! ¡Espectacular! ¡Señoras y señores! ¡Laila! ¡Increíble! ¡Qué hermoso gol este! Definitivamente aquí en las Spores Por toda la información Los datos Transiciendo la pasión Transiciendo la pasión